Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ale Maldonado. Hoy les traigo un tip maravilloso de maridaje para cuando quieran conquistar a su chica o su chico ideal, ¿ok? Traemos un brownie, que es un brownie buenísimo de Conamore. Tiene mucho, mucho sabor a chocolate y marida perfectamente con esta cerveza que es Stout. Es una cerveza que también tiene unos toques a chocolate. Entonces a la hora que te las mezclas las dos en la boca, va a explotar todo ese sabor y van a quedar perfectos con su galán o con su galana, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver primero que nada que Guanajuato tiene las mejores cervezas artesanales. Y lo que vamos a hacer es darle una mordida a nuestro brownie de Conamore. Y ahora vamos a probar nuestra cerveza Stout marca Capitolio. Ambos sabores en la boca se fusionan de una manera perfecta, por lo que les recomiendo este maridaje. Y recuerden, si es marca Guanajuato, es bueno.